Mi motivación a estudiar diseño empezó por tener una cierta beta artística. Tengo cierta inclinación y pasión por lo que es el mundo de la ilustración y dibujo. Entré un poco sin saber lo que era el diseño y me fui dando cuenta que es una carrera muy amplia, con mucha salida laboral, en donde uno puede especializarse y formar distintos rumbos. El haber estudiado diseño me ayudó a poder desarrollarme tanto en mi área profesional como en lo personal como pasatiempo poder tener las herramientas necesarias para hacer lo que me gusta, que es ilustrar. Yo en tercer año de la carrera comencé mi pasantía en la Pascal. Si bien no era específicamente de diseño gráfico, me ayudó a, como primera instancia laboral, tomar contacto con las responsabilidades fuera del área estudiantil. Y ahora este año empecé a trabajar en Grupo Marcas y Grupo Las Rosas. Entonces, pude como tomar contacto con otras dimensiones como lo son el marketing, la publicidad, la comunicación. Bueno, y ahora sí pude desarrollarme, digamos, como dentro de lo que es mi profesión. Hago áreas desde vía pública, redes, edición de videos. Estoy en camino de presentar el proyecto final de carrera para obtener la licenciatura de diseño gráfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!